Hace nada salió The Amazing Digital Circus, una serie donde entramos en un mundo dominado por la alegría de los amigos y unos... ¿Vientos con ojos? Bueno, eso es lo que parece hasta que nos damos cuenta de que este está re loco y si pasas mucho tiempo te glitcheas y explotas. Es algo así como si Baldi, Poppy, Playteam y Don't Hat Me, I'm Scare tuvieran un hijo en forma de serie. Podme, que es la prota, acaba de llegar y no entiende ni madres, al igual que nosotros. Así que iremos a su lado entre que intenta escapar si es que no se vuelve loca antes. Por ahora solo ha salido un episodio piloto y hoy toca explicar todo lo que ocurre en... Detrás de grandes montañas verdes, en una probable referencia al clásico fondo de Windows XP, podemos ver como una carpa de circo se extiende a lo largo de la pantalla. Este es el asombroso Circo Digital, y como todo circo, tiene un director que se encarga de presentar el espectáculo. Su nombre es Kane, quien lleva el traje característico de los directores de circo. Aunque en lugar de un rostro, como una persona normal, lleva unos dientes flotantes con un par de ojos de diferente color en su interior. En un símbolo de locura. Todo esto junto a lo que parece ser su mascota Bubble. Una burbuja muy parecida a Chumcadenas que ayuda a Kane. Todo parece indicar que ambos son inteligencias artificiales que dirigen el mundo. No sabemos exactamente cuánto tiempo llevan en eso, pero sí que el lugar está habitado por varios seres que sí que llevan bastante tiempo atrapados por ahí. Porque efectivamente, no se puede salir. Uno de ellos es Gangl, que usa máscaras como en el teatro, aunque la contenta se le rompe muy fácilmente, referenciando a su inestabilidad mental. Sobble, creado por varios objetos aleatorios que se pueden remover al estilo de los juguetes Mix & Match. Kinger, una pieza de jedrez que aparentemente es la persona que más tiempo ha pasado dentro del circo, lo que hace que esté bastante loco. Pues mientras más tiempo pasas dentro, más te explota la cabeza. Régata, por otro lado, es una muñeca de trapo que trata de mantener el optimismo a pesar de que no le pasan cosas muy buenas. Para comenzar, es una muñeca de trapo. Eso ya es bastante malo. También tenemos a Jax, un conejo morado que podría llevar la troleador cara perfectamente porque le vale madres todo. Y aparentemente el circo tenía un miembro más, Kaufmo. Un payaso que se ausentó en la presentación. Pero justo ese día, una integrante se unió al circo y es con su llegada que conoceremos los terribles secretos que se esconden en este mundo digital. Esta nueva humana, que ya no debería ser humana, sino una cosa digital, hace que algunos se enojen. Pues King tiene la habilidad de traer NPCs nuevos al juego. Pero con ella ahora tocará rehacer toda la intro. Según recuerda, la bufona entró al circo digital justo después de usar una especie de casco de realidad virtual que ya no se puede quitar. En medio de su desesperación, le explican que está dentro de un mundo lleno de maravillas donde todo puede pasar. A excepción de las groserías, las cuales están prohibidas, pues está dirigido para todas las edades. A ella solo le interesa salir, pero rápidamente los demás humanos le dicen que no se puede. Y que ellos llevan atrapados por años, siendo Kinger, que es el rey del ajedrez, por eso el nombre, el que más tiempo ha estado ahí y por eso le queda poca cordura. Kane le da un tour por el mundo al nuevo personaje, mostrando que antes estaban dentro de la carpa del circo. Además de que pueden hacer muchas actividades divertidas. Aunque cuando menciona algunas, sus ojos cambian a la pantalla azul de error de Windows y no podemos oírlas. Seguramente nos oculta algo. Pero bueno, la cuestión es que ese no es el único sitio y así como si fuera el mapa del Club Penguin, existen los terrenos. Donde se puede ir al lago digital o al asombroso carnaval digital. Además de existir una área llamada el vacío. Que como su nombre lo indica, está vacío. Y ni siquiera Kane sabe todo lo que se encuentra ahí. Además de que en el mundo del circo, el dientes tiene cientos de ojos para vigilar a sus personajes atrapados. Aunque luego vemos que realmente no puede controlarlo todo, como los sentimientos de amor que tiene la luna hacia él. Y prefiere evitarla. Durante todo este tiempo, la nueva humana del circo digital estuvo viendo una puerta de salida. La cual apareció y desapareció de un momento a otro. Pero Kane intentó negar su existencia diciendo que seguramente padecía de alucinaciones digitales. Luego para cambiar el tema, le preguntó su nombre. Y nuestra colega bufona se dio cuenta de que no lo recordaba. Ah, y nos dicen que pues nadie lo recuerda. Así que tirando una ruleta para encontrarle uno nuevo. Y al final se queda con Podne. Una palabra que muy curiosamente significa recuerdo en esloveno. Quizás un indicio de que sea la única de los integrantes que puede volver un poco a su pasado y recordar. Y por eso le sale la puerta. Eso o alguna otra cosa que veremos más adelante. Luego del paseo descubrimos que los habitantes del circo acostumbran a tener aventuras diseñadas por Kane para evitar que se vuelvan locos. Para que Podne entienda cómo funcionan las cosas, decide iniciar una pequeña aventura para que se familiarice con todos. Invocando así a los Gloings. Bichos que se roban todo lo que encuentran. Y que ahora deben atrapar entre todos para terminar la misión. Menos Oble que era la cosecha de más cosas. Porque los propios Gloings lo dividen en varias partes y se lo llevan. Antes de que eso ocurriera, Ragata al Atrapos y Jax al Conejo Morado deciden llevar a Podne a ver a Kaufmo el payaso. Que todavía no se le había presentado. Aunque King Gear les dice que se volvió loco y no paraba de hablar de una saída como Podme. Al pasar por el pasillo camina hacia la habitación de Kaufmo. Y vemos las de los demás personajes. O más bien ex personajes. Pues muchas puertas llevan un Aiki sobre la imagen de estos. Revelando que personas que llegaron como Podme eventualmente fueron desapareciendo. Por algo que pronto descubriremos. Y mientras buscan el cuarto de Kaufmo. Ragata le cuenta que las aventuras son para evitar que piensen en salir. Pues perseguir una meta inalcanzable te vuelve loco. Y al llegar al límite, algo terrible puede suceder. De hecho, entre que lo dice, se vuelve medio loca. Cuestión que al tocar la puerta de Kaufmo, este no responde. Pero Jax, de alguna forma, tiene la llave de todos los cuartos. Por lo que entra a ver qué pedo. Entonces descubren que la habitación del payaso está llena de la palabra exit. O salida en español escrita en las paredes. Varios de los cuadros colgados parecen mostrar puertas. O a Kaufmo sin encontrar la salida. O encontrándose con monstruos en su búsqueda. Además de que en la pared hay un dibujo con el corriendo de lo que parece ser una versión más aterradora de Gane. La cual tiene lengua y colmillos. Sin mencionar que Kaufmo se había abstraído. Que es justamente esa cosa terrible que dijo la Trapos que pasa cuando llegan a su límite. Después de perder la cordura al buscar sin fin la salida. El pedo es que son medio bobinas. Y Ragata termina siendo atacada por el Kaufmo abstraído. Que por cierto, tiene apariencia de perro. Lo que le provoca un error y comienza a glitchearse. Y cuando Pami trata de tomarla para ayudar. El error se extiende hasta la mano de ella. Por lo que decido ir dejando la pobre Trapos tirada en el suelo. Pami logra perder de vista al Kaufmo abstraído. Haciendo que este persiga a un Gloing. Mientras que Gangly y Ginger encuentran la madriguera de Gloings. Y Jax llega corriendo después de escapar de Kaufmo. Pero el oír que se acerca hace que los tres se lancen a la guarida de los bichos. Donde se encuentran con la reina Gloing. La cual come todo lo robado. Mientras tanto, Pami regresa por Ragata. Y se siente culpable por abandonarla. Pero ella le dice que no hay pedo. Y que si encuentra a Kane, él podrá arreglarlo todo. Pami no sabe donde Madres está. Pero se puede abrir básicamente cada puerta que ve. Dándose cuenta de lo inmenso que es realmente el lugar. Además de ver unos domis de madera que no son muy amigables. Aunque al final se vuelve a encontrar con Kaufmo que la persigue. Entre todo eso, Jungle, Kinger y principalmente Jax hablan con la reina Gloing. Quien se molesta por la actitud de Jax. Pero encuentran a Sovel. Aunque Kinger trata de salvarla. Pero no puede y la reina se come a Sovel. Esta reina parece odiar a todos los personajes. Y dice que todo debe convertirse en Gloing. Incluso Dios. Seguramente refiriéndose al dientes. Pero justo entonces, del techo cae Kaufmo abstraído. Liberando a Sovel del interior de la reina. Y comienza a golpearla sin parar. Entre tanto, Gangling se entristece de que el payaso se atrajera. Pero Jax dice que tarde o temprano pasaría. Y entonces salen de la guarida. Y es curioso que justamente cuando Kaufmo, el payaso, se abstrajo. Llegó Pomi la bufona. Como si el diente supiera que iba a ocurrir. Y trajera su reemplazo para mantener vivo el show. Con todos los personajes equilibrados emocionalmente. Bueno, no tanto. Quizás tanto Pomi como Kaufmo podían ver la misma cosa. Y eso los hacía tan similares. Y efectivamente, estoy hablando de la... Mientras Pomi sigue en búsqueda de Kane. Se encuentra otra vez con la puerta de salida. Y decide entrar en esta. Pero al puro estilo de Doors. Aparece en un sinfín de cuartos con puertas de salida al final de cada uno. Además de que la puerta por la que entró desaparece. Dejándola sin otra opción que seguir avanzando. Y por alguna razón las habitaciones parecen ser tu oficina. Lo cual evidentemente contrasta con el mundo colorido y dinámico que habíamos visto antes. En Ahora sé que sí. Una especie de referencia a que nada de lo que vemos es lo que parece. Si es que hasta la propia apariencia de los personajes es lo contrario a su personalidad. Como la propia Pomi. Que debería ser alegre y chistosa como un bufón. Y está en modo locura desde que la vimos por primera vez. Cuestión que las oficinas están llenas de elementos como archiveros y sillas. Aunque eventualmente llega a un cuarto muy particular. Donde encontramos varias peces antiguas conectadas en cubículos de trabajo. Es entonces que Pomi se queda mirando una de estas máquinas en específico. Una que parece tener gafas de realidad virtual y audífonos conectadas a ella. Y pues ver esto parece romperle completamente la cabeza. Y comienza a reírse mientras sigue corriendo por las puertas. En medio de lo que nos enseñan. El logo de la compañía de estas oficinas. La cual más que seguramente sea la responsable de todo lo que vemos. Y es que a Pomi quizás se le zafó un tornillo. Luego de darse cuenta que justamente así entró al mundo de The Amazing Digital Circus. Por lo cual el hecho de que las mismas gafas y computadoras que usó para entrar estén ahí. Significa que vive dentro de un bucle. Creado seguramente por el dientes. Obviamente por ahora todo esto es una teoría. Pero lo que viene a continuación podría darnos más pistas. Y es que tras todo ello Pomi logra llegar a la última habitación de la oficina construida. Y al abrir la última puerta llega finalmente al vacío. Encontrándose con una inmensidad de luces y formas que parecen romper su mente. Otra vez. Aunque al estar en el vacío provoca que el wacky watch de Kane lo alerte. Mientras almuerza junto a Bubble. Esto le preocupa mucho debido a que si alguien entra al vacío pueden arruinar su sorpresa. Lo cual de paso nos confirma que esta cosa es la responsable de todo ello y sabe lo que ocurre. Por lo que va por Pomi y la trae de vuelta a la carpa. Aunque ella sigue con la mente algo rota. Entonces los demás personajes llegan y le cuentan a Kane que Kaufmo se abstrajo. Tras lo cual lo toma y envía al sótano. Un lugar completamente oscuro donde parece haber muchos seres corruptos de la misma forma que Kaufmo. Además de que llega Rakata arrastrándose debido a los glitches que padecía y le causaban mucho dolor. Pero rápidamente la vuelve a su forma normal. Kane entonces les intenta explicar por qué sí que había una puerta ahora que Pomi la había descubierto. Según él había mentido porque todos deseaban tener una. Pero como no sabía qué poner del otro lado pues nunca pudo terminarla. Aunque hace un gesto al decirlo como si estuviera improvisando o más bien mintiendo. Para evitar seguir hablando del tema les dice que al haber derrotado a la reina Gloing se han ganado un festín digital. Pero esto solo revela que ninguno de ellos necesita comer, beber o dormir. Pues son conciencias digitales coexistiendo en un mundo virtual. Y cosas como la comida solo dan la sensación virtual de comerlas y los beneficios nutricionales. Lo que nos podría indicar que los cuerpos de estas cosas posiblemente hayan fallecido. Pues llevan años viviendo dentro del circo. Al final vemos como hay un zoom out del lugar. Enseñándonos el circo y las pequeñas montañas a su alrededor. Para después alejarse más y mostrar el vacío. Y alejarse todavía más. Tras lo cual todo sale de la misma PC que Pomi se quedó mirando cuando recorrió los cuartos de la salida. Lo que nos puede indicar que todo el circo digital está corriendo en esa PC. Y que efectivamente por eso a Pomi le explotó la mente. Todo eso nos podría indicar varias cosillas interesantes a la vez que perturbadoras. Como que el vacío parece ser la conexión entre el mundo virtual y el mundo real. Además de que Kane claramente sabe mucho más de lo que aparenta. O dice saber. Pues sin duda el cuento de que creó la puerta de salida porque todos la querían es mentira. Aunque seguramente solo busca evitar que se abstraigan y divertirlos creando aventuras. Además de que los cuartos de oficina y la empresa CNA son elementos clave para entender por qué todos terminaron en el Amazing Digital Circus. Sin mencionar que todos los humanos del mundo digital parecen ser adultos debido a la cantidad de groserías que se saben. Por lo que es probable que la trama de esta serie y los capítulos que veremos a continuación. Si es que salen más. Que seguramente sí con todo el apoyo que está teniendo. Se basan en cómo Pomi busca de alguna manera escapar o al menos sobrevivir sin abstraerse en el proceso. A la vez que busca la verdad y descubrimos secretos perturbadores. Pero hay que recordar que esto es tan solo el piloto. Y si queremos seguir viendo más capítulos de esta increíble serie. Hace falta el apoyo de la gente para que siga. Así sea comprando mercancía como los peluches que acaban de sacar. O compartiendo el proyecto para que se vuelva más conocido aún. Y así podamos descubrir lo que hay detrás del asombroso circo digital. ¡Me piro vampiro!